Con Joche en vivo. Me vibra algo, Michael. Los éxicos reality de Mega José Luis Vivo y Fernanda Figueroa terminaron su relación en medio de acusaciones de violencia. Empecé a tener estos celos porque me estaba dando cuenta que algo valía mal. Mensajes subidos de tono que sería la prueba para Fernanda para asegurar que Joche ejerció violencia verbal contra ella. Antes de eso me estaba diciendo otras cosas. No estaba equivocado en nada de lo que dije. Esta semana todos los detalles de esta relación quisieron que pasase un cuantos de hadas a convertirse en el real escándalo de la semana. Tú eres la pareja de... ¿Fernanda? ¿Por qué los vimos de la mano? Hoy es noche de primer plano y hablamos del escándalo de la semana. Fueron cuatro años de pololeo, de aventuras, viajes y más alegrías que penas. Pero lamentablemente la relación entre Joche y Fernanda llegó a su fin hace más de un mes. Mis años de relación con ella fueron muy importantes. No tengo nada de reclamarle como mujer. Capaz que yo cometí muchos más errores que ella, ¿verdad? Eso es seguro. Y es que este noviajo que se ganó el cariño de miles de fanáticas mientras ambos fueron participantes del reality de Mega. Déjeme decirle que hace solo unos días salió a la luz los motivos del quiebre. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté. Y ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví. Y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso. Acusaciones de violencia. Que Fernanda reveló en una entrevista al portal de Alfombra Roja 13. Y que de inmediato encendieron la alarma noticiosa. La crisis de Joche Vivo y Fernanda, la hija del fantasma Figueroa. Fer Figueroa rompió el silencio y acusó a Joche Vivo de maltratarla verbalmente. El tema de las agresiones verbales es súper amplio, chiquillo. No es que yo le ponga paño y frío a Joche Vivo, pero de repente cuando uno está celoso, uno entre medio de la pareja igual se dice cosas. No sé lo que habrá pasado. Yo lo último que tenía de conocimiento con ellos es que estaban bien. Todos los quiebres son dolorosos, importantes. Pero yo creo que por el bien de ellos, como comentario de las razones y eso debería quedar súper reservado. Hay peleas de pareja donde uno se dice cosas que de verdad realmente no piensas, pero las dice de caliente. Y yo creo que eso pasa en toda la pareja del mundo. En una época en que el maltrato es un tema que está muy latente, rápidamente los ibanautas condenaron la actitud de Joche, pues según Fernanda, este la agredió verbalmente. Fer dice que la maltratabas. ¿Qué onda Joche de víctima a victimario? Abusador. ¡Chao! Yo dije nada como para que se ocultaran a Joche. Yo no dije nada, yo dije la verdad y punto, es así. Y listo, es el tema y chao, se acaba aquí. Oye, te habrá impulsado quizás lo que está pasando socialmente para dar tu verdad. Yo terminé mi relación y él dijo una cosa y es así, listo, se termina aquí el tema. Me han dicho mil cosas porque igual no tanto ha llegado a la gente, a mis jefes de trabajo, sino también a mi familia, a mi mamá. Entonces, por un lado, como lo han connotado en esa nota, fue bastante dañina a los de Alfombra Roja 13. Si la intención fue hacerme daño, lo consiguieron no solamente a mí, sino también a mi gente. Y que aclaren bien porque en muchos lados ponen como agresión y la gente ya puede pensar que es una agresión física a esto y lo otro. Haciendo honor a la verdad, ambos se veían bien enamorados. O por lo menos así lo mostraban. Lo que sí, mientras estuvieron encerrados en el reality de Mega, fueron protagonistas de varias peleas. No me acuerdo haber visto una situación así como la de que se está hablando en los medios de violencia de Hoche. O sea, Hoche lo vi súper tranquilo dentro del reality, independiente que el ambiente en el cual estábamos era súper denso. Yo creo que hay que separar lo que pasa en los realities porque hay mucho estrés. El mismo encierro provoca de repente peleas que no ocurren a diario, en la vida cotidiana. Entonces, claro, obviamente que hay discusiones, hay peleas, hay celos, pero también hay que entender el contexto. Ahora bien, días antes a que salieran a la luz estas acusaciones, Hoche contó públicamente en su Instagram que con Fernanda habían puesto fin a su relación. Incluso le dedicó un bello mensaje. Gracias por estos cuatro años de amor y cariño, enseñándome que también existe gente buena y con ganas de ser una compañera, amiga y novia. Hoy, maldito el gurú que levantó ese silencio oscuro entre vos y yo. Gracias por todo. Ahora nos tocó separarnos. No me molestó, pero antes de eso, como dije en la entrevista, antes de eso me estaba diciendo otras cosas, nada más. Entonces solamente fue para aparentar algo. Hasta ese entonces todo apuntaba a que era un quiebre más en Farandulandia, pero que no dejaba indiferente a nadie. Sobre todo porque se estaba acusando a José Luis Vivo de ser un hombre violento. A nosotros como grupo, que somos todos muy unidos, la verdad que nos dolió un poquito porque hemos compartido bastante con ellos durante cuatro años. Estando todos en pareja, viajando, pasándolo bien. Y sabemos que Fer es una buena mujer y le hacía muy bien, lo hacía soltarse más porque era un poquito frío. Pero bueno, nosotros lo conocemos hace diez años y ya sabemos cómo es. Hoy es noche de primer plano y estamos presentando el escándalo de la semana. Hola a todos mis amigos y todos mis seguidores. Quiero invitarlos, por favor, que me sigan, que me apoyen a mí, a la Fer, y que nos manden toda esa energía y toda la fuerza. Para mí una revelación que jamás imaginé fue si bien hemos recorrido la historia al amoroso de Joche a través de los realities. Y a Fernanda la conocimos siendo un incipiente modelo y la hija más popular de Marco Antonio Figueroa. El cariño a la pareja es innegable. Pero dicen por ahí, uno nunca sabe lo que pasa realmente dentro de las relaciones. Joche es una persona muy desconfiada porque ha tenido muchas mujeres en su vida que lo han traicionado. Entonces él pensaba que yo era como esas mujeres. En nuestras peleas me decía, todas son iguales. Mira, sí, soy celoso, pero cuando me empiezo a dar cuenta, yo cuando ya me empecé a dar cuenta que acá había algo raro, ¿verdad? Nada. Empecé a tener estos celos porque me estaba dando cuenta que algo olía mal. Y yo se lo decía, acá hay algo que huele mal. Agarramos otra excursión con la Fer, con mi placa. Ahora nos vamos a la Isla Marieta y ahora vinimos hasta Punta de Mita a buscar otro grupo de pasajeros. Mientras todos pensábamos que ellos eran puro amor, lo cierto es que la pasión entre ambos había terminado hace un tiempo, por lo menos para Fernanda. Pues según Joche fue el 24 de marzo cuando la Fer celebró su cumpleaños, cuando ella prefirió quedarse con un nombre y a él echarlo de la casa. Me dijo, andate de mi casa. Eran las 9 de la mañana, yo le dije, no, no me puedo ir porque estoy borracho, no, no. Me tuve que ir, yo me quedé atrás de la puerta. Pasaron cosas y yo me quedé escuchando y no los quise aceptar, no los asimilé. Y después me llegaron otras cosas, otras informaciones y obviamente yo pido disculpas, me saqué de quicio. Sí, 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 le falté el respeto, sí le insulté, sí le hice agresiones verbales como dicen, porque no lo podía creer que fuera así de lo que había pasado, ¿no? Entendiendo más o menos la historia, el Léxico Reality reconoce haberla tratado mal, pero motivado por los celos. En ese momento es normal, es un momento de calentura, yo creo que somos humanos y creo que nos ha pasado a todos. Ver para creer y habría que saber por qué, si eso es cierto, el por qué ha pasado. Cuando la mujer viene avisando es porque ya tomó una decisión, o sea, tu cambio tiene que ser un 360 y ser una persona que no sos. Pese a que la mayoría concuerda que ni una sola mujer debe ser víctima de violencia verbal, según el terapeuta de parejas Edmundo Camposano. El ser víctima o victimario es producto de las circunstancias. La violencia verbal que tiene que ver con el denostar la imagen personal, la identidad personal. Ahora, ahí hay un borde bien complejo porque siempre la violencia es una percepción personal. Es muy contextualizado, depende de los grupos sociales, depende de las culturas, depende de las modas en que esos sujetos se relacionan. Y para qué decir de la propia pareja. Pese a que nos contactamos con ambas partes, ¿fue solo Joche quien aceptó contarnos su verdad? Pues en medio de estas acusaciones, él aseguró que Fernanda tenía otra pareja, aun cuando ella hasta hace unos días lo negaba. Yo no me lo cagué y nunca lo haría con ninguna pareja. Ahora bien, sin poner en duda las palabras de Fernanda, le tengo que contar con la sorpresa que me encontré. Esta pareja que está viendo marcada con un círculo es Fernanda con un joven, del que más adelante le hablaré, pero que casualmente concuerda con los dichos de José Luis Vivo. Ahí vemos a Fernando Figueroa, vino a dejar una amiga y la vemos de la mano. Con un hombre vamos a ir a preguntarle si realmente ella es su pareja, vamos rápido. Fer, podemos conversar un segundito. ¿Cómo estás? Fer, te queríamos preguntar por las declaraciones que hiciste. ¿Qué fue lo que viviste? Yo le he dicho que yo no quería hablar de esto, yo le he dicho que no quería hablar del tema. En el fondo, ¿qué te impulsó a contar tu verdad? Me voy a enojar, por favor, porque me estoy enojando en serio. En estos casos es cuando uno reafirma, y cuando el ruido suena, es porque piedras trae. Tú eres la pareja de Fernanda, porque los vimos de la mano. Fer, pero podemos conversar. ¿Me voy a bajar a mi auto? ¿No está la cámara? ¿Podemos conversar? ¿Fernanda? Un enojo que se entiende. Pues como dicen por ahí, hay que negarlo hasta que te pillen. Y como el cordobés lo suponía, ahora lo tenía que ver con sus propios ojos. ¿Pero esto cuándo fue? ¿Una hora, Dora? Nah, qué cara dura. Qué cara dura. Bueno, ahí está, qué sé yo qué decirte. La verdad que no estaba equivocado en nada de lo que dije, entonces. En un momento pensé que estaba equivocado. ¿Este es el hombre que tú estabas dudando y que diste luces en la entrevista? Claro. ¿Qué es él? Sí. Bueno, nada, para. Me dejaste medio... O sea, una reacción súper entendible. Pues hasta que le mostré estas imágenes, en su corazón aún guarda una esperanza. Bueno, hace tres días acá, ella estuvo acá también, después lo de alfombra roja, después que salió la entrevista, ella estuvo en mi casa, pidiéndome disculpas, que esto, como viniendo a calmar el loquito. Y diciéndome un montón de cosas, que bla, 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 y bla, bla. Está perfecto que tenga otra relación y todo. Simplemente me dolió de la forma que me lo enteré o de cómo fue. No importa si fue cuando estaba conmigo o si fue cuando terminamos. Hoy es noche de primer plano y estamos presentando el escándalo de la semana. Aquí en el departamento de Fernanda habrían comenzado los problemas de la pareja. Según Joche, ella se habría quedado con quien ahora sería su nueva conquista. El es Roberto Frigerio, el mismo que vemos de la mano con Fernanda, y el mismo que dedica su tiempo a la disciplina del Muay Thai, conocido también como el boxeo tailandés. De hecho, mírele compitiendo. Y en Casa Piedra, yo miré un poco, a veces oían besos y abrazos, y no vi ni besos ni abrazos, pero sí vi que ella estaba con el chiquillo que ustedes me dicen, y estaba en un grupo de amigos, pasándolo súper bien y todo. Y el mismo que desde hace varias semanas, le coquetea a la fera en sus redes sociales con mensajitos como este. Mañosa. No soy mañosa. Ja, 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 te ves bonita. Incluso, ella se lo responde con corazones. O sea, ¿qué pasa aquí? Júzguelo usted misma, mejor será. Porque para Fernanda aún no son nada. ¿La última tú estás en pareja ahora? No. ¿No? No. Perfecto. Ok, nadie comienza una relación a la semana, pero que se están conociendo. Eso nadie lo puede negar. Cuesta creer que después de jurarse amor eterno, Jochi y Fernanda terminaron su relación no solo en medio de acusaciones, sino de mensajitos por la prensa. Y es que fue el día miércoles cuando el día era la cuarta, publicó lo siguiente. Si Jochi insiste en tratarme de mentirosa, yo voy a mostrar todas las conversaciones que tengo. Los mensajes existen, sí, se los mande, una como, mirá, ¿qué quieren seguir hurgando? Que un insulto, una puteada, como pasa en todos lados, por más de la forma que sea, yo reaccioné mal. Sea andate a la punta del cerro o la chuchada más larga de la vida, ¿me entiendes? Yo creo que seguir mostrando más daño del que ya me hicieron también a mí o a ella, ya no se nos puede hacer. Con todo lo ocurrido no puedo dejar de recordarle lo que pasó con Michel Carvalho hace unos años. Cuando la brasileña ingresó al reality Mundos Opuestos para confesarle que le había sido infiel con un amigo, ¿se acuerda? Sí, todo un momento televisivo que se suma a una historia al amoroso de más decepciones que otra cosa. Quiero entender también que Fernanda está hablando con toda su verdad. Yo de lo que yo particularmente conozco a Joche vivo, siempre me voy a decir un tipo amable, un tipo súper centrado, un tipo que jamás ha dado, fíjate, escándalos de ningún tipo y al revés, ha sido víctima de momentos televisivos. Yo creo que no se tiene que llegar a pedirle disculpas a los fanáticos a través de redes sociales. Él tiene que dedicarse a hacer un análisis y a decir, chuta, ¿sabéis qué? Ya fallé en esto y en esto otro y esto es lo que tengo que mejorar. Es que nadie dice que Joche sea un santo, pero siempre se pensó que Fernanda había llegado a su vida para curar todas sus heridas, las mismas, que parecieron haberle pasado la cuenta a Córdobes. Pero nada, voy a tratar de quedarme con lo bonito nomás también, pero yo creo que ni odiarnos entre nosotros ni entre la gente. Yo no quería que termine así nomás, pero bueno, se dieron las cosas de esta forma. Pido disculpas a esa gente que se sintió afectada, como digo, por si falta el respeto. Yo creo que a nadie se le merece que le falten el respeto ni a una mujer ni a un hombre, pero la verdad que yo no sabía cómo reaccionar. Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus manos tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Hoy es noche de primer plano y hablamos del escándalo